La esperanza del espíritu inmenso Quiere ser más, más y más Como estos jóvenes acá, están aquí Los maestros, ustedes No me da muchísimo orgullo, soy muy modesto, pero medio, digamos, modesto y sincero Y, más que todo, sin pretensiones, humilde, pero bien pagada como presidente. Indicios. Si te escuchamos, inscríbete, pero por favor. No me dices que te gusten las gracias. y darles eso te van a hacer un año, No me dices, ¡Gracias!